el todavía delantero de los tigres en el valencia reconoció que en la apertura 2018 no le fue como esperaba pues los felinos quedaron eliminados en cuartos de final y él en lo personal tuvo pocos minutos de juego de esta manera el ecuatoriano se plantea la posibilidad de abandonar la escuadra dirigida por ricardo ferretti por lo que en las últimas horas se ha mencionado que interesa a los negros del atlas sin embargo negó tener un contacto con los zorros de momento